El mundo fue y será Una porquería, ya lo sé En el 510 Y en el 2000 también Que siempre ha habido chorros Maquiavenos y estafaos Contentos y amargaos Valores y dobles Pero que el siglo XX es un despliegue De maldad insolente ya No hay quien lo niegue Vivimos revolcaos en un merengue Y en el mismo lodo Todos manoseados Hoy resulta que es lo mismo Ser derecho que traigo Ignorante, sabio, chorro Pretencioso, estafador Todo es igual Nada es mejor Lo mismo un burro que un gran profesor No hay amplazao que va a haber Ni escalafón Los inmorales nos han igualado Si uno vive en la impostura Y otro afana en su ambición Da lo mismo que sea cura, colchonero Rey de barro, cara dura o polizón Que falta de respeto Que atropello a la razón Cualquiera es un señor Cualquiera es un ladrón Mezclao con Toscanini, Bascar, Fase y Napoleón Tom Bosco y la Miñón Carnera y San Martín Igual que en la vidriera Irrespetuosa De los cambalaches Se ha mezclado la vida Y herida por un sable sin remaches Ve llorar la Biblia Junto a un calefón Siglo XX Siglo XX Siglo XX Cambarache Problemático Y febril El que no llora no mama Y el que no afana es un gil Dale nomás Dale que va Que allá en el horno se vamos a encontrar No pienses más Séntate a un lado Que a nadie importa si naciste honrado Si es lo mismo el que labura Noche y día como un buey Que el que vive de las minas Que el que mata Que el que cura No está fuera de la ley